...con amigos, con compañeros, gente que hace mucho que no veía, así que no se pone muy bien. ¿Importante es una obra benéfica como la que está haciendo el Tano? Sí, sí, está bien, me parece muy bien. Lo importante de todo esto es que siempre los jugadores están dispuestos a todo esto. Más uno o otro por alguna circunstancia no puede venir, pero creo que el jugador es el que más colaboró con todos nosotros. Se te dio bastante aquí durante todo el partido. Sigo haciendo fútbol, sigo practicando, sigo jugando con amigos, así que ya se me pone bien también. Muchas gracias, Roberto.